Hoy, la Dirilima Sur vacunó contra la COVID-19 a 1.064 trabajadores de cuatro establecimientos penitenciarios ubicados en el distrito de Chorrillos. Me siento muy emocionada, agradecida como institución, trabajando, poniendo el hombro por nuestros compañeros y por nuestras familias. Me siento emocionada después de tanto tiempo de haber esperado esta vacuna. Es una esperanza y para volver a vivir como antes. La actividad contó con la presencia del director general de la Dirilima Sur, Alberto Tejada Conroy, y la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Susana Silva Hasenban. La idea es coberturar e inmunizar a todos y a todas las personas que trabajan en esta institución, cerca de 1.020 colaboradores del Instituto Penitenciario por estar en primera línea, tan igual como lo estamos los profesionales de la salud. Los colaboradores que brindan seguridad y administran los establecimientos penitenciarios se sintieron agradecidos al recibir la vacuna, ya que ven en ella una esperanza de vida.